¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán. Como siempre, ya saben, vamos a repasar todas las noticias con ustedes que nos ha dejado este 26 de septiembre, en el que se ha notado ese calor que parece que no abandona el archipiélago a pesar de que se hubiera desactivado hace unos días el aviso amarillo. En este caso, las autoridades han insistido en prolongar el aviso en el municipio de Mogán e incluso subirlo a naranja por temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 24. Desde las autoridades advierten de beber mucha agua o líquido sin esperar a tener sed, evitar las bebidas alcohólicas y las muy azucaradas, además de evitar exponerse al sol a las horas de mayor intensidad de calor, haciéndolo preferentemente a partir de las 11 de la mañana o después de las 4 de la tarde. Si se tiene que salir al exterior, procurar estar a la sombra, usar ropa ligera y de color claro, protegiéndose lo más posible del sol. Ya ven, parece que este sol que seguro que ustedes han vivido a lo largo de toda esta jornada no abandona el archipiélago a pesar de que ya estamos en pleno otoño. Nosotros continuamos con otras noticias que también nos han dejado esta jornada en el municipio porque las escuelas artísticas municipales continúan abiertos su plazo de inscripción. Desde el pasado 10 de septiembre se encuentra abierto este plazo de inscripción para todos los cursos que se ofertan tanto de música, folclore, instrumentos clásicos y danza. Desde el pasado 10 de septiembre, como decíamos, se encuentra abierto ese periodo de inscripción tanto en el Complejo Deportivo David Silva como en las propias escuelas artísticas de Mogán. Escuchamos más detalles de la concejala de Cultura Grimaneza Pérez. Un año más pues da comienzo el curso en nuestras escuelas y nada, la verdad que empezamos con mucha ilusión, como siempre, con muchas ganas. Y bueno, pues este año contamos con un nuevo director que creemos que va a hacer un buen trabajo y que vamos a intentar que estas escuelas cada día tengan más alumnos y que a la gente le guste más y le interese más, les pique el gusanillo, pues por lo menos de acercarse a las escuelas y probar, aunque sea un instrumento. Que como siempre les digo, que por probar no pasa nada, que a lo mejor pues un día u otro por una sorpresa descubren su vocación o su afición. Nosotros desde que estamos gobernando siempre hemos pensado que mejor que implicar pues a todos los vecinos y vecinas que puedan en todas las actividades municipales. También es cierto que yo soy de la opinión de que prefiero poco bien hecho que mucho y a lo loco, pero sí, sí, seguirán participando pues en lo que han venido participando en estos años. Una participación extensa y además multitudinaria en el municipio, ya que siempre tiene muy buena acogida por parte de los propios vecinos y vecinas de Mogán, como destacaba el propio profesor de las escuelas artísticas municipales en una entrevista aquí en Radio Televisión Mogán. Sí, muy contento, ilusionado en continuar el proyecto que ya existía, porque al final ya tenía un camino marcado. Estamos trabajando en ese mismo camino para que la calidad de los alumnos sea mejor y los alumnos puedan llegar a estudiar más tiempo dentro de la propia escuela antes de irse fuera del municipio a estudiar a nivel profesional ya un conservatorio superior, unas escuelas artísticas de teatro o irse fuera, porque por desgracia en Canarias no tenemos enseñanzas dancísticas que no hay aquí titulación, ¿no? Y estamos en ese camino, ¿no? La verdad que estamos contentos y luyendo por el proyecto. Y ya saben, estamos en otoño a pesar de que las temperaturas como las de hoy, pues no parece que acompañen a esta estación y significa otoño en el municipio como siempre. Esas actividades para los más mayores, mayor otoño comienza desde septiembre y hasta el próximo mes de diciembre. La temática elegida para este año a iniciativa del Consejo de Mayores Municipal es redescubriendo la felicidad que va a intentar que los participantes disfruten del momento y comprendan que ser feliz solo depende de cómo cada cual interprete serlo. Este proyecto se une a otros que se desarrollan durante el resto del año y que tienen como objetivo común mejorar la calidad de vida de los mayores, promoviendo un envejecimiento activo y saludable. Este mismo sábado 29 de septiembre se va a celebrar el Encuentro de Mayores en la Plaza de las Marañuelas en Arguineguín. La actividad, que además dispone de transporte gratuito, contará con las actuaciones del Mariachi Peleón y del Grupo Beletén. Y ya saben que en el municipio se encuentran realizándose diferentes actuaciones para mejorar la accesibilidad a los vecinos a cualquier zona de Mogán. Por ello, también en Playa de Mogán se está realizando una actuación en concreto en la obra del recinto de clasificación de residuos urbanos en Playa de Mogán a partir de hoy mismo y hasta la finalización de los trabajos no está permitido el aparcamiento. Mucho cuidado porque los vehículos que permanezcan estacionados en el lugar serán retirados por la policía local al depósito municipal. Los contenedores de residuos han sido retirados de forma provisional, pero en su lugar se ha instalado un compactador para el cartón y otro para el resto de residuos. Fuentes municipales informan que se ha de depositar el cartón o la bolsa con los residuos en su interior en el compactador correspondiente. Seguimos con más titulares en esta jornada 26 de septiembre porque todavía se encuentra abierto el plazo para poderse inscribir en los cursos gratuitos que se ofertan de manera colaborativa entre el Ayuntamiento de Mogán y el Cabildo de Gran Canaria para seguir dinamizando el sector primario. En este caso, entre el 2 y el 5 de octubre se va a realizar un curso para las deprosadoras en el municipio. Lo impartirá un técnico en trabajo forestales que girará en torno a las técnicas de uso y mantenimiento de esta maquinaria y además ofrecerá formación en materia de seguridad para el empleo de este objeto. Tendrá una duración de 15 horas y además se va a impartir en la cooperativa de agricultores de manera gratuita. Recordemos que además aquellas personas que quieran participar pueden inscribirse previamente en el formulario que ofrece el Cabildo Insular en el sector agrícola. También vamos con otros asuntos. Ya saben que a lo largo de este año se ha vivido mucha polémica con respecto a la temporada del atún rojo y su pesca también de la cuota asignada al archipiélago a lo largo de este año. Y tras esa polémica temporada, el propio consejero de Agricultura, Narvay Quintero, ha recordado este mismo miércoles al gobierno de España que tiene que asignar una cuota digna del atún blanco a la flota pesquera del archipiélago para equilibrar así la campaña de 2018. En sus propias palabras, que hasta la fecha es muy inferior a la de años anteriores. En la actualidad, este pescado se ve pasar por aguas de las islas pero no se puede llevar a la cubierta del barco. Canarias ha reclamado que del posible intercambio de cuota con otros países de la Unión Europea les sea asignado un número de capturas digno a los pescadores de las islas para la especie de atún blanco que este año ha desembarcado unas 597 toneladas, lo que supone el 12% del atún capturado en 2016 o el 24% del atún blanco que se extrajo en 2017. Y ya saben, proceso muy largo y extenso el que se va a vivir con la reforma de la ley electoral en Canarias ya pasó por el Congreso de los Diputados y ahora es la encargada a la Cámara Alta de revisar la posibilidad de poder aprobar esta tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias de manera que sin necesidad de aplicar el trámite de urgencia se puedan acortar los plazos para que el Pleno la apruebe el próximo 23 y 24 de octubre. El vicepresidente de la Cámara Alta, Pedro Sanz ha explicado tras la reunión de la mesa que la aplicación del trámite de urgencia a una norma de tal calado como un nuevo estatuto podía acarrear problemas de índole jurídico por la necesidad de respetar los tiempos fijados para los plazos de enmiendas. Ese proceso aún todavía largo y tedioso que se va a llevar en la Cámara Alta para poder aprobar la reforma del Estatuto de la Ley Electoral en Canarias. Nosotros estaremos muy pendientes y se lo contaremos aquí en Radio Televisión Mogán. Nosotros ahora vamos a consultar como siempre la previsión meteorológica para saber si esas altas temperaturas nos acompañarán otra jornada más. Poco nuboso despejado en general con algunos intervalos de nubes altas en las islas de mayor relieve por la tarde temperaturas con pocos cambios viento del nordeste y norte flojo a moderado en cumbres de las islas de mayor relieve noreste a norte flojo que aumentará a moderado a lo largo de la mañana. Y en Gran Canaria poco nuboso despejado en general con algunos intervalos de nubes altas por la tarde temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso de las mínimas viento del nordeste flojo a moderado más intenso por la tarde en el sureste y noreste. Y la previsión meteorológica para este jueves 27 de septiembre nos deja temperaturas mínimas de 20 grados máximas de 32 grados vemos que esas altas temperaturas no van a descender en esta próxima jornada los cielos estarán totalmente despejados y por supuesto no habrá probabilidad de precipitaciones. Hasta aquí las noticias ya saben protéjanse del calor por esas altas temperaturas y el aviso amarillo por parte de la propia agencia estatal de meteorología nosotros volvemos mañana como siempre a partir de las 3 de la tarde muy pendientes de toda la actualidad que nos deje el municipio. Hasta entonces que pasen muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!